Bueno, bueno, ante todo, buenas noches. Y yo, Jonathan, interesante porque hemos visto, pues, que en ambos casos, ambas personas están mostrando una visión de desarrollo y de modernidad y han podido enfocar problemáticas principales que últimamente se está viendo que está adoleciendo, se ve en la provincia y a nivel de la región. Yo creo que Javier Gallego ha demostrado que tiene conocimientos técnicos. Es cierto que uno puede enumerar y nombrar una serie de deficiencias, de necesidades, pero Javier Gallego ha sido mucho más concreto en enfocar las problemáticas y darle la solución. ¿Qué mensaje le daría a la población de ICA en este proceso electoral que se ha asesinado? Bueno, solamente que creo que es importante tener confianza en el sentido de que hay que apostar por algo técnico. Muchos se hablan de grandes proyectos por mucho tiempo, pero que solamente se mencionan. Y que quedan nomás en el sueño, que muchas veces quedan solamente en decir, en querer hacer. Yo creo que acá lo más importante es que tenemos que tener personas que tengan conocimiento técnico. Y yo creo que con Javier Gallegos esto sí se va a poder concretizar, porque creo que ya tiene la experiencia y ya creo que está preparado para asumir una responsabilidad de mayor envergadura como es la región. Bueno, creo que agradecer a ambos candidatos por la capacidad que están exponiendo y la población de ICA también va a tener una idea más clara de quién es el más capaz y a quién le dará su confianza en el día 7. Se le ha visto un Javier Gallegos decidido y sobre todo responsable en sus apreciaciones. ¿Este mensaje usted cree que va a calar en la población, faltando solamente escasos días para este proceso electoral? Claro, hay gente que decide en estos momentos y el mensaje que ha dado el ingeniero Javier Gallegos es un mensaje de esperanza y también de conocimiento también de la problemática de la región. ¿Qué le diría en todo caso al electorado a nivel de la región de ICA para este proceso electoral que se alucina? Bueno, que ellos tienen la decisión en su mano y esperemos que sea la mejor. Carlos Ramos Loiza, ¿cómo está? Bienvenido. Sus impresiones de este debate. Bueno, en primer lugar un saludo para todos los hermanos televidentes y indicarle, pues, felicitar al jurado electoral de ICA por este debate que ha permitido que los dos candidatos salgan a la disposición para mayorizar su propuesta. Ahora queda en manos de la población queña la población y la decisión correspondiente para que el día 7 vaya ya con libres para marcar sin ninguna presión y votar por el mejor candidato. ¿Qué faltó o qué sobró en este debate? Bueno, creo que es muy poco tiempo para lo que hagan expuesto y pocos son los programas que se han visto. Creo que hubiera sido un tiempo más en territorio para que puedan explicar cada una de las acciones las cuales y las funciones que tiene a cargo, pues, tanto el gobierno regional y el apoyo que debe brindar a todos los municipios provinciales y totales. ¿Qué mensaje le daría a la población de ICA sabiendo que ya estamos a escasos días de este proceso electoral que se alucina? Bueno, llamarlos a la reflexión y un pedido, un voto de conciencia, un voto de mucha responsabilidad para que de esta forma pueda nuestra región y el departamento de ICA pueda surgir y cortar su desarrollo sostenible. Gracias. Muy amable, señor presidente. Muy buena noche. Un saludo especial a la población de ICA. Un debate importante. que ha promovido el jurado nacional de elecciones, es importante porque la población de ICA y los otros ciudadanos sacará sus conclusiones. Bien. ¿Qué le faltó a este debate o qué le sobró? Bueno, lo importante del debate es el tiempo. El tiempo ha sido corto, pero la población de ICA en este debate es importante sacar sus conclusiones y este domingo 7 tiene la decisión y la voluntad de la población de decidir al gobierno regional de ICA, al próximo presidente de ICA. Un mensaje que le daría a la población de ICA sabiendo que ya estamos a escasos días para elegir al nuevo presidente de la región de ICA. Un mensaje a la población de ICA que elija al mejor representante, que está preparado mejor. Es importante. Gracias.